Dios le bendiga más. Bueno, damos gracias a Dios por un día más que nos concede, porque nuevas son su misericordia cada día. Bueno, parece que todavía no ha venido el pastor, ¿verdad? ¿Ya vino? Ah, bueno. Entonces, gloria a Dios, pues. ¿Hay algún hermano que nos esté visitando el día de hoy? ¿Algún hermano que nos visite? Sin pena, nosotros lo hacemos. Aquí tenemos un hermano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿José? Alberto José. Ahí tenemos al hermano Alberto José. ¿Por aquí alguien más? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Reinaldo? Ahí tenemos al hermano Reinaldo. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Si no hay, ¿verdad? ¿Cómo le dice la Iglesia Central, Camino de Santidad, a nuestros hermanos? Bienvenido y que el Señor le bendiga, ¿ya? Y las puertas de esta Iglesia están abiertas para todos aquellos que quieran venir a escuchar la Palabra de Dios sin adulterar, ¿verdad? La Palabra tala como está escrita, sin agregarle y sin quitarle, porque a eso nos ha mandado Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, sean bienvenidos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne cada uno de sus corazones. Ahora oremos para que el Señor tome control de este servicio y que todo lo que hagamos sea con el único propósito de darle la gloria a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta este momento, por todos los hermanos que tú has traído, Dios. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu santa y bendita Palabra, Señor, y que todo lo que hagamos sea con el único propósito de exaltarte a ti, Jesús. Jesús, único, Dios verdadero, Señor de señores y Rey de Reyes. Desde ya te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Con respecto al estudio que dimos acerca de la nueva versión internacional, hicimos un pequeño cambio. En cuanto a la reproducción del material, vamos a elegir a uno, dos o tres personas, ¿verdad? Al hermano Francis es uno. Ellos van a tener las carpetas para copiárselas a ustedes en su memoria. Y ustedes puedan irla a reproducir a un ciber o si ustedes quieren verla ahí en su computadora, perfectamente pueden ver los videos, ¿verdad? Entonces, esa información se la voy a dar al hermano Francis y necesito otro voluntario porque una persona, es muy difícil que él maneje con tantas personas, pues entonces quisiéramos otro voluntario, ¿verdad? Para pasarle la información y ustedes se aboquen a ello, para que se las copien a su memoria. Simple. No se pueden enviar por correo porque la información es pesada, pesa más de un gigabyte y, imagínense, ya, es difícil. Entonces, lo más práctico es que se copien a las memorias. Entonces, ya saben, pues yo voy a pasarle la información al hermano Francis para que los que estén interesados en la información del estudio de la nueva versión internacional, ustedes se aboquen al hermano o con mi persona, pues. Es para hacerlo más rápido, agilizarlo, ¿verdad? Entonces, ya saben, no vamos a dar ningún CD ni ningún DVD, vamos a hacerlo así, vamos a copiar la información a cada una de las memorias que ustedes traigan. La enseñanza o el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la fe. Es muy importante estos últimos tiempos, porque a medida que se aproxima la venida de Jesucristo, la fe de muchos ha ido menguando. Entonces, hay una pregunta, debemos de examinarnos si estamos en la fe. Porque muchas veces decimos, yo tengo fe, pero realmente, ¿qué es la fe? Todos hemos leído lo que dice Hebreo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo es la fe realmente? ¿Es algo estático, algo dinámico? Entonces, vamos a desarrollar la enseñanza en el tema de la fe. Examinémonos si estamos en la fe. Porque habían algunos que creían que estaban en la fe. Y cuál es su sorpresa, cuando se tuvieron que encontrar con el rey de reyes. Y en aquella parábola, cuando le dije, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonio. Pusimos la mano sobre los enfermos. ¿Y qué les dijo Jesús? Apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, ¿cuál era el fundamento de la fe de ellos? Porque ellos estaban seguros que por esa obra, Jesús los iba a probar. O ya tenían el galardón. Pero, ¿cuál es la sorpresa que se llevaron en ese día? Entonces, vamos a ver algunos elementos muy importantes en cuanto al tema de la fe. Y vamos a empezar con Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. 18 al 20, dice, Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, hijo en la fe, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entre estos, y lo llama por nombre el apóstol Pablo, porque hay hermanos que ya naufragaron en la fe. Y ya nosotros debemos de tener claro de qué significa, ¿verdad? El naufragar. A través, un barco se dirige a través de brújula. Entonces, si esa brújula se estropea, él pierde el curso, la dirección, porque lo que lo guía es la brújula. Entonces, lo que nos guía a nosotros como cristianos, ¿cuál es la brújula? La palabra de Dios. Es la que nos alumbra el camino, ¿verdad? Y cuando nosotros nos extraviamos de esa brújula, naufragamos. Naufragamos en la fe. Entonces, por eso es que muchos hermanos, usted los ve que empezaron, estaban dentro de nosotros, pero ¿qué ocurrió? Pero aquí decían gloria a Dios, por allá decían gloria a Dios, Jesús viene. Creían en el arrebatamiento, pero hoy ya no creen en esas doctrinas fundamentales de la iglesia. Entonces, naufragaron, andan por un camino equivocado, ¿verdad? Y ese camino los va a llevar a la perdición, si no, se vuelven al camino correcto. Y después dice, ¿hasta dónde es el impacto de los que naufragan en la fe? o van por corrientes o doctrinas de demonios. ¿Y qué es lo que esto provoca? Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como cangrena. La palabra de quién? De los que naufragaron en la fe. Porque los que predican la palabra de Dios son buenas nuevas. palabras de vida y esperanza, no de muerte. Pero esto lo que predican son palabras de muerte. Y su palabra carcomerá como cangrena de los cuales vuelve a repetir con nombre porque no dice los apellidos porque ya eran hombres reconocidos o sea que no es ninguno, no es nada malo decir verdad que un hermano que aquí predicaba sana doctrina predicaba tremendos mensajes ahora ha naufragado en la fe porque dice cosas incoherentes y que no están ajustadas a la palabra de Dios. Naufragaron y Meneo y Fileto dice que se desviaron de la verdad se desviaron de la verdad cual verdad veamos más adelante en que se desviaron diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos entonces aquellos hermanos débiles en la fe y con poco conocimiento cuando viene alguien reconocido internacionalmente como un maestro de la palabra un teólogo reconocido y sale con estas cosas la gente dice bueno si el siervo lo dice es así bueno lamentablemente gran parte de la congregación hace esa afirmación lo cual es algo erróneo y carece carece de fundamento bíblico porque aún el apóstol Pablo decía aún yo o un ángel del cielo trae un evangelio diferente el cual os hemos anunciado el tal sea anatema entonces hoy en día usted se ve usted ve que dicen que no hay arrebatamiento hay muchos hombres reconocidos internacionalmente que dicen que eso no no va a ocurrir está ocurriendo lo mismo que pasó hace más de dos mil años la desviación de la verdad se da cuando se está en el camino y luego se pierde o sea eran personas que estaban en el camino no es que estaban fuera estaban en el camino pero se perdieron perdieron la brújula la vida cristiana y la fe son algo que no es instantáneo se empieza con la confección de romano nueve diez versículos nueve y diez pero continúa hasta morir o al final del camino o sea que la fe no es estática es algo dinámico o sea que usted tiene que estar creciendo en la fe dando frutos miren lo que dice segunda de timoteo cuatro versículo seis al nueve porque yo ya estoy para ser sacrificado vamos a irlo leyendo detenidamente y el tiempo de mi partida está cercano refiriéndose Pablo que ya su hora de su muerte estaba próxima entonces miren lo que dice Pablo número uno he peleado la buena batalla todo cristiano en este camino pelea diario una batalla una batalla fíjese que él no dice he peleado la guerra no porque la guerra está compuesta por diferentes batallas cuando hablamos de guerra estamos hablando de que el que ganó o perdió la guerra es porque tanto el que perdió como el que ganó experimentó un sinnúmero de batallas ¿por qué dice eso? porque simple y sencillamente una guerra que ya el rey de reyes y señor de señores hace más de dos mil años la ganó entonces a él lo que le correspondía era mantener esa victoria entonces dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera ¿en qué momento Pablo dice que he acabado la carrera? cuando está próximo a su muerte ya no hay nada más que hacer su muerte es tan segura como que dos más dos son cuatro y después dice he guardado la fe por lo demás ¿qué más viene después de esto? ya voy a ser ejecutado dice Pablo o sea mientras estemos en este cuerpo usted no puede decir que ha acabado la carrera porque corre el riesgo de naufragar si no se mantiene en el camino Pablo hasta ese momento dijo que había acabado la carrera hasta ese momento entonces hay dos etapas ya sea que muramos con Cristo o que seamos arrebatados ahí podemos decir bueno señor he peleado la buena batalla de la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor mire que seguridad porque esa es la convicción que tiene que tener todo aquel que sabe que si en este momento se muere sabe para donde va si usted titubea en eso es porque hay algo ahí usted necesita pedirle a Dios que le ayude a encontrar cuál es la causa de esa duda porque tenemos que estar claro y seguro hacia donde vamos me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día cuando que día va a ser ese el tribunal de Cristo miren algo interesante aquí en aquel día dice y no solo a mí él está claro de que esa corona también el señor Jesús se la va a dar a otros que pelean la buena batalla que perseveran hasta el fin y que esa corona están ahí preparadas ya no es que la van a dar a hacer no ya están preparadas para ponérsela a los vencedores no es a todo el mundo no es a todo el mundo es a los vencedores juez justo no solo a mí sino también a todos los que aman su venida procura venir pronto a verme aconsejándole a su hijo en la fe de que si se demoraba era posible que ya no lo viera con vida ya Pablo estaba claro de que sus días sus horas estaban contadas y que en cualquier momento él partía de este mundo entonces que podemos aprender de este versículo de estos pasajes de que la fe se debe de mantener no es algo que usted diga no yo ya creí y ya estoy salvo hermano ya estoy listo voy de viaje no no aún Pablo era muy cuidadoso en ese aspecto a diferencia de Jimeneo y Alejandro verdad que naufragaron algo interesante aquí en ningún momento Pablo dice he plantado tantas iglesias lo cual así fue ni dijo he escrito tantos epístolas he escrito tantos libros he predicado frente a multitudes he puesto la mano sobre los endemoniados y han sido liberados he hecho que miles a través de mí crean en Jesús de Nazaret nada de eso dijo Pablo ¿por qué? porque no le compete ni no le competía ni a Pablo ni a nosotros decir si nuestra obra fueron buenas o fueron malas porque él sabía que en el tribunal de Cristo ahí le iban a decir el rey de reyes y el señor de señores buen siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré ven y entra en el gozo de tu señor entonces ¿cuál fue el recuento de su vida? ¿cuál fue el recuento? esto he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe y en el tribunal de Cristo ahí se dirán toda la obra que él hizo porque solo a Jesucristo le compete decir si tu obra es buena o es mala aprueba o desaprueba porque él es el único que conoce que es lo que a ti te motiva a venir a la iglesia te motiva que te que te vengan a ver que es lo que te motiva a venir a adorar a Dios de corazón venirle a dar gracias señor te doy gracias por un día más de vida que me diste señor te doy gracias por el alimento que me diste eso nadie lo sabe el único que lo sabe es el señor que escudriña las mentes y los corazones y en aquel día ahí el señor nos va a decir mira vos enseñabas para agloriarte o para llevarte la gloria a ti mismo no para exaltar mi nombre vos predicabas y enseñabas para la gente no para mi y algo que tenía el apóstol Pablo es que cuando él predicaba y enseñaba no era para agradar a la gente porque los mensajes de los apóstoles no agradó ni aún el de Jesús ni aún el de Jesús pero estamos convencidos que es el único mensaje que te lleva a la vida eterna aquel que te dice la verdad que sin santidad nadie verá al señor miren lo que dice Filipenses 3 12 14 y 17 no que lo haya alcanzado hablando de que la 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 vida cristiana no es algo estático sino dinámico Filipenses 3 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto o sea que todos tenemos todavía ciertas cosas que Dios tiene que tratar con nosotros nos vamos a morir y todavía quedarán muchas por eso él dice no que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro alcanzar asir aquello para lo cual fui también asido fui alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado imagínense que humildad el hombre no pretendo yo ya haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús hermanos sé imitadores de mí y mirá a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros es el único apóstol que dice seis imitadores de mí así como yo de Cristo él llevaba las marcas de Jesús sin embargo él no se vanagloriaba de sus logros porque él sabía que quien actuaba en esos milagros quien actuaba en él era Jesús nosotros sólo somos un instrumento en sus manos no hay ningún poder en nosotros si el espíritu el espíritu sale no queda nada no hay vida porque el que imparte vida es el espíritu santo entonces él es el que hace que la palabra tome vida impacte los corazones entonces no tenemos de qué gloriarnos que se sanen tantos o vengan al conocimiento de Jesús la gloria es de Jesús porque él fue el que lo salvó él fue el quien murió en la cruz no nosotros corramos dice Hebreos 12 del 1 al 2 con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios él no miraba el sufrimiento sino él miraba lo que estaba por delante la gloria que le esperaba a él entonces este camino debemos de correr sin duda poniéndolo ojo en Jesús miren lo que dice primera de Corintio 9 24 al 27 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis y para obtener el premio vamos a tomar estos Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en Brasil todas esas personas que están participando previo a eso sufrieron o tuvieron un entrenamiento riguroso porque ¿cuál es la meta de ellos? alcanzar la medalla de oro ellos no se están preparando para alcanzar la medalla de bronce sino la medalla de oro ellos van por la de oro no van por la de bronce entonces pero eso implica cierta disciplina y cierto rigor para competir contra otros que van en igual condición física que ellos y que se va a imponer el que mejor esté preparado entonces Pablo hace alusión a esto todo aquel que lucha de todos se abstiene estas personas saben muy bien de que se tienen que abstener de muchas cosas ¿verdad? no pueden hacer muchas cosas que le provoquen menguar en sus capacidades físicas ellos a la verdad para recibir una corona corruptible porque esa corona es corruptible eso es algo que va a desaparecer pero nosotros una incorruptible incorruptible yo no en más ni se me pasa por la mente que algún día yo hubiese tenido la oportunidad de participar en algún juego olímpico o en estas olimpiadas pero yo nunca voy a participar pero me voy a esforzar porque me den una corona en el cielo esa si depende de mi así que yo de esta manera corro no como a la aventura o sea sobre un objetivo o sea no estaba dando golpes a ciega Pablo él sabía hacia donde iba de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no siendo no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado está seguro Pablo de que ya terminó la carrera con esa expresión no hermano él sabe que si se desvía o se descuida por muy apóstol Pablo que haya sido es descalificado por lo que algunos dicen de que una vez que ya creíste en Jesús ya no hay nada más que hacer hay quienes dicen eso los salvos siempre salvos ¿verdad? ya una vez que creíste en Jesús no importa al final vas a ser salvo pero aquí vemos que no es así si usted no se mantiene en la carrera ni pelea la buena batalla de la fe usted es descalificado y usted puede decir hermano pero yo iba a la iglesia yo hacía esto yo hacía lo otro pero al final no pasas la prueba por eso es que se llama la enseñanza miremonos si estamos en la fe ustedes recuerdan la parábola del sembrador ¿cuántos escenarios eran? o ¿cuántos tipos de personas había? ¿ah? cuatro bien veamos algunas cosas en esto esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven ahí está el primer grupo los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero pero esto no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan usted ha visto esos casos ¿verdad? hermanos que les viene una prueba tremenda y en vez de agarrarse del señor lo que hacen es que se van la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto más los que cayó la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen retienen la palabra oída y no solo la oyen ni la retienen sino que dan fruto con perseverancia o sea no es que hoy voy a dar cien uvas y usted trabaja fuerte por eso o otra fruta mango por decir así y viene usted y dice pero ya estoy cansado voy a descansar voy a ver si consigo otra cien la otra el otro mejor dentro de quince días usted lo ve que entran con ese fuego con ese ímpetu trabajando en la obra del señor pero de repente llega el tiempo y usted ya no lo ve hermano y que pasa aquí ya como que guardan las herramientas para agarrar fuerza y seguir dicen ellos pero aquí la escritura es bien clara cuando habla de perseverancia o sea que usted dio fruto hoy va a dar mañana pasado mañana hasta que Jesús venga que no hay el señor haciendo eso verdad trabajando en su obra entonces la segunda y tercera categoría de esta parábola fíjense bien no rechazaron la palabra en ningún momento vemos ahí en esta parábola que ellos la rechazan no ellos la oyen y la reciben con gozo no la rechazan por lo menos inmediatamente la semilla germinó pero no dio fruto no echó raíces y ese es el problema cuando muchos hermanos débiles en la fe no echan raíces cuando viene la prueba o cosas simples algo insólito se van de la iglesia o se apartan del señor como como que el señor les ha hecho algo que pasa estos hermanos no tienen raíces son débiles en la fe y aquí lo que queremos es buena semilla todos los que están aquí buena semilla que hagan raíces y cuando venga la tormenta y los azote ustedes no se muevan la segunda categoría creyeron por algún tiempo fíjense aunque en las tres categorías la semilla germina solo en la cuarta categoría dan fruto entonces miren esto el hecho de que alguien haya hecho la confesión de fe en jesucristo no lo clasifica automáticamente en la cuarta categoría o sea una persona usted dice no yo ya acepté a jesucristo pero eso no lo clasifica en la cuarta categoría porque en la cuarta categoría usted lo que tiene que dar es fruto con perseverancia o no ha visto que en las campañas o en los eventos aquí hay como treinta o cuarenta personas o cien o doscientas pero después que termina el evento la predicación cuantos 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 de esos cien están aquí alguien me dice mira nosotros hemos crecido grandemente en que en que forma cuantos eran dentro de un mes tantos cuantos hay ahora un poco más de eso mostralos cuántos de los que están aquí son constantes no había nadie todos eran esporádicos llegaba hoy uno verdad y allá se aparecía ya a la muerte de un obispo llegaba otro se perdían no eran constantes y algunos ya ni volvían crecimiento es cuando de cincuenta que tenemos se mantienen los cincuenta y surgen otros eso es crecimiento los cincuenta se mantienen y surgen otros cuánto empezaron con el señor jesús doce verdad crecieron ellos si o no ah si crecieron porque imagínense la primera predicación del apóstol pedro cuánto un poco más de tres mil en una sola predicación y ellos estaban dándole seguimiento a los que creía en el señor cuál es el único recuento el recuento final sólo al final nosotros nos podemos dar cuenta si hemos terminado la carrera sólo al final no ahorita hermano y podemos decir como Pablo he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera ahorita no lo podemos decir porque no ha terminado la carrera usted sigue sólo el tiempo va a decir si usted terminó o no vamos a suponer verdad que el hermano o la hermana equi está ya en la etapa terminal de su vida y las probabilidades de que llegue dos días más son muy remotas entonces esta hermana verdad puede decir bueno creo que hasta aquí termina mi carrera hasta aquí he guardado la fe en el señor jesús que hace más de quince años que lo conocí me redimió del pecado hasta aquí sé que cuando cierre mis ojos estaré en su presencia sólo hasta ese momento mientras estemos en el cuerpo estamos en peligro por eso es que el señor dice sólo serán salvos los que perseveren hasta el fin a él sea la gloria verdad ya vamos a ir aterrizando algunas dificultades que pueden poner la fe a prueba y en la cual nadie debe decaer cuáles ustedes creen que son cuáles 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 la enfermedad o sea cuando nos referimos a dificultades que ponen en peligro nuestra fe la desesperación falta de oración el desánimo la tentación mire todo lo contrario cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz a la muerte entonces nadie debe de ceder a la tentación tribulación y persecución por la palabra muchas veces la tribulación hace que muchas personas pierdan su fe en el Señor pero miren lo que dice el apóstol Pablo en primera de tesalonicense 3 para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos o sea nadie se perturbe por los sufrimientos Jesús lo dijo si o no en el mundo tendréis aflicciones pero confía dice yo he vencido al mundo o sea la tribulación va a venir pero no debemos de verlo como algo extraño hermano sino como parte de nuestro caminar y de nuestra ida hacia la gloria entonces las tribulaciones y la angustia turban a las personas de la segunda categoría de la paraguas ellos creen verdad oyen la palabra pero cuando viene la tribulación viene la persecución que pasa se van imagínese viene alguien y le dice y le pone una pistola en la cabeza vos sos cristiano no yo no dice era mi mamá prefiere salvar su pellejo antes que le quiten la vida pero no sabe bien de que el que lo niega delante de los hombres será negado delante del padre entonces cuando la persona no tiene raíces es fácil que pueda ser movido mire esos hombres en el medio oriente no niegan su fe en Jesús así así lo tengan que matar amor al dinero codicia y decepción de la riqueza son otra causa que puedan impedir nuestra fe porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos algunos cristianos que codician el dinero se extraviaron de la fe muchos que están buscando la gloria de este mundo ahora te traen un mensaje diferente ya no el mensaje que ellos de la palabra sino otro mensaje porque porque ya su dios y su señor no es Jesús es el dinero y sus intereses son en el dinero y no en la alma y fueron traspasados de muchos dolores ahora la biblia se refiere a muchos hombres que fueron ricos como Abraham y Job dando esos dos ejemplos eran hombres extremadamente ricos pero no tenían esa codicia ni eran amantes al dinero fíjense bien la expresión de de Job cuando lo perdió todo en Job 1.21 y con eso voy a terminar y voy a continuar el próximo jueves desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí Jehová Dios Jehová quitó sé el nombre de Jehová bendito tenía su corazón puesto en la riqueza no venimos a este mundo sin nada y así mismo vamos a partir Dios le bendiga hermano Dios le guarde y será hasta el próximo jueves vamos a dejar algún hermano verdad que vaya a despedir el servicio y ya sabe al hermano Francis le voy a dar la carpeta donde está el estudio de la nueva versión internacional que hicimos aquí de los dos jueves para que se aboquen al hermano yo le voy a copiar a él la carpeta o o a mí vamos a ver en qué momento verdad les traspasamos esa información Dios le bendiga ni